¿Les ofrece este espacio? Bienvenidos al restaurante hamburguesería Confusión, el lugar elegido por los invitados del programa Y Tú Cómo Estás. Disfruta de una amplia carta con explosión de sabores en un ambiente único que te dejará huella. Visítalo en Avenida Margarita 69 de Las Lagunas, en Mijas. Bienvenido a Royal Bed, un espacio pensado para la salud y el bienestar de su mascota. Ahora con instalaciones renovadas de más de 600 metros cuadrados, donde encontrará un hospital veterinario con varias consultas, moderno quirófano y zona de hospitalización. Disponemos además de una residencia de mascota para su total tranquilidad en los días de viaje. Hospital Royal Bed, en carretera del hipódromo junto a la protectora de animales. Royal Bed patrocina este programa. Yo estoy seguro que, como todos nosotros alguna vez en la vida, nos preguntamos dónde está el éxito. Y yo qué sé. El éxito es algo que te puede llegar de la manera más inesperada del mundo, te puede llegar de la manera más injusta del mundo, te puede llegar en un momento dado cuando ya tú dices que, lástima, me quedan dos telediarios, no te puede llegar en la vida, pero yo creo que el éxito de verdad, el que se mantiene, el que se queda, para toda la vida es el que no se busca, es el que nace de una capacidad de comunicación, de una capacidad de cercanía, y más en un momento tan malo como el que hemos vivido. ¿Ustedes saben la que ha liado a este tío con una taza? Es que, dice tú, para tener éxito y para triunfar, no hace falta nada más que una taza. Y talento, por supuesto. Y gracia natural, por supuesto, que eso no lo tiene cualquiera. He querido que usted estuviera con nosotros esta noche porque detrás de esa taza hay un gran gastor, hay una persona que está continuamente trabajando y a mí me gusta que mis amigos, la gente los conozca y los valore como se le tienen que valorar. Hoy, en Y tú cómo estás, alguien que revolucionó las redes sociales con una taza desde su casa, con un diario del confinamiento que se llama Miguel Ángel Martín. Comenzamos. Cuando hemos llegado, nuestra querida Mónica le ha traído a Miguel un atentico, no le den una taza. Tú a este no le doy una taza, que cómo le doy una taza, empieza a hablar y no nos da aquí a las 7 de la mañana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y tú cómo estás? Pues yo muy bien. Ya con mi tacita de mayo estoy como en mi hábitat natural. Claro, ya no estás tazas. Pues tengo cosas que decir. Sí, no. Qué bien viene siempre un telón rojo, ¿no? ¿Ha visto? Es que es como yo veo un telón rojo y me vuelvo loco. Claro. Eso es porque nos pasa a los actores, Manolo. Hombre, porque yo creo que es lo que representa de alguna manera el teatro. Pero después no hay tantos telones rojos. No. No hay tanto, en realidad. Es verdad, tiene razón. Pero lo tenemos ahí como el... Sí, como el... Y las lucecitas estas, ¿verdad? Las lucecitas... Uy, a mí me vuelve loco un camerino. Yo lo primero que hago es encender las lucecitas del camerino. ¿A que sí? Y ahí ya estoy yo en la casa. Ahí, 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 ahí. Después no me maquillo ni nada. Ni nada, ¿no? Esto no tiene arreglo. Pero yo las lucecitas las entiendo porque eso le da como... ¿Verdad que sí? Hombre, por favor. Hombre, yo estuve de acuerdo con las cosas actuales. Me encanta que la gente avance. Pero estos teatros, que tú te sientas y entras en el camerino para que estén en un hospital, Miguel. ¿Qué me estás contando? Que no, que parece que te van a abrir... Aquí te van a quitar un riñón. Parece que va a llegar uno diciendo... Es que yo con el minimalismo no me llevo yo de todo. No, es que es un poco quirófano, es lo que tú dices. Está entre la sala de espera de un dentista... Exacto. Y un quirófano. Exacto. Y si para cuando llega alguien y te quiere un poquito de agua, ya le ha cagado. En Andalucía también es que nos gusta un barroco, un dorao, un rococó, una hoja de acanto. Venga, por favor. Qué barbaridad. Hombre, por favor. Oye, Miguel, supongo, uno hace las cosas sin intención de nada y de buenas a primeras y sin esperarte. ¿Cuántos seguidores tienes ya? No sé, porque va cambiando por segundos, pero sí que te puedo decir que yo, antes de todo esto tenía como 1.400, imagínate, y ahora debo andar por 96.000 en unas redes, somos más de 300.000 en Facebook, 80.000 en Twitter y eso va creciendo cada día. Ahora soy influencer. Influencer. Soy influencer. Soy influencer, mal, todo el rato porque a mí no me sale. Bueno, ¿y tú cómo has aceptado esto, tío? Te estaba escuchando antes hablar del éxito y demás y estoy muy de acuerdo con tu reflexión, pero ¿sabes la sensación que yo siempre tengo, Manolo, cuando me lo preguntáis y demás? Es que yo antes ya tenía la sensación del éxito. Sí, claro. Porque yo llevo 20 y pico años viviendo de mi profesión. Exacto. Y tú sabes lo difícil que es eso. Yo desde que termino la carrera de arte dramático me dedico solo y exclusivamente al teatro. A veces mejor, a veces peor, a veces comiendo latitas de atún y pasta y otras veces pues viviendo medianamente. Pero siempre me he dedicado al teatro y para mí eso ya era un éxito. Yo vivía del teatro y vivía de lo que me gusta, de lo que creo que sé hacer porque me parece que yo no sabría hacer otra cosa. Podría hacerla, evidentemente, pero no me saldría igual. Yo siempre he dicho, y lo hemos comentado en este programa muchas veces, que el éxito de una persona, sea artista o no sea artista, es no tener la sensación de ir a trabajar nunca. ¿A ti no te pasa eso? Sí, totalmente. Yo creo que el éxito está, fíjate, el éxito está, cuanto más te acercas a lo que tú quieres ser. Claro. Y cuanto más cerca de la imagen que tú tienes en la cabeza de ti mismo, cuanto más te acercas ese es el éxito. Sí, quizás. Y yo ya estaba muy cerquita, ahora lo ha visto la gente, pero yo ya lo veía. Quizás ese tiene razón, la palabra no es exactamente el éxito, lo que te puede haber venido, sino una repercusión social, una popularidad inesperada que te va a ayudar y que te está ayudando porque te están pasando cosas que tú no tienes ni puñetera idea de la vida, que por otro lado no te parece un poco injusto. ¿Que lleves tanto tiempo haciendo teatro, tanto tiempo trabajándote las escenas y que ahora te llamen de una serie de televisión porque has salido con una taza? No me parece injusto, Manolo, no. Yo primero pienso que todo viene cuando te tiene que llegar. Y si a mí no me llegó con 20, a lo mejor es que yo con 20, primero, no lo supe hacer, no estaba preparado, no vino, no estaba para mí, ¿sabes? No me parece injusto. Lo injusto sería que no me pasara nunca o lo injusto es a la gente que nunca le pasa. Eso es lo injusto. Pero que me ha venido con 43 años, pues bueno, pues bienvenido sea y me están pasando cosas maravillosas. Voy por la mitad de la vida, es que también parece que como que me ha pasado como voy por la mitad de la vida, pues bueno, pues la mitad de la vida puesto que me llevo, ¿no? No, no me parece injusto porque a mí me parece que cada cosa viene cuando uno está preparado y cuando uno está guay para recibirlo y para defenderlo. ¿Esto ha sido fruto del aburrimiento? No, para nada. A mí me encantaría contarte, tuve la brillante idea de la pandemia de hacer un diario del confinamiento, pero es mentira. Yo el primer vídeo lo hago porque estaba aburrido en mi casa y por ponerle un poquito de chicha en Facebook y demás. Acuérdate que eran días muy difíciles, los ánimos estaban dedicados y los que tenemos un poquito la tendencia a sacar un poquito de punta a todo y de ponerle un poquito de comedia, porque es nuestra forma de vivir y nuestra filosofía de vida, que yo siempre digo, la comedia no resta importancia a lo que está ocurriendo, pero hace que la vida sea más llevadera. Pues entonces yo quería que esos días fueran más llevaderos. Me estaba saliendo un estado muy grande en Facebook, que no lo iba a leer nadie, porque eso eran las novelas completas de Cervantes, y decido hacerlo en vídeo que me parecía una manera más fácil. Lo cuelgo por la mañana, a mediodía ya me llega el vídeo por Whatsapps que se había hecho como viral y demás. Y por la tarde ya lo retuetea Mónica Naranjo, Pérez Reverte, Julia Otero, y ya pues digo, uy, 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 esto se me está yendo de las manos, lo que tú dices, uy, se me ha ido lo de la tacita, se me ha ido. Si lo llego yo a saber me hubiera puesto aunque sea un chanda, me hubiera puesto en pijamas. A nosotros nos pasó lo mismo, ¿tú te acuerdas cuando Canal Sur hizo el fin de año que se equivocaron? Claro, que se fueran a publicidad y demás. Pues estábamos en Madrid, mi compañero y yo que estábamos por acá entonces en el Teatro Marquina de Madrid, y hicimos un vídeo el día 1 de enero, esto pasó el 31 de diciembre, el 1 de enero hicimos un vídeo, mirá Miguel, aquello empezó a volar, pero a volar, a volar, a volar, que me llamó un amigo de Oviedo y me dice, mira, me acaban de mandar este mensaje al Whatsapp, digo, pero si esto es Manolo. Es decir, qué miedo, ¿no? Qué miedo que las redes sociales de alguna parte... Pero también qué bueno. Fíjate, es que tenemos que ir con los tiempos y siempre vivimos anclados como un pasito atrás y yo creo que es un error. Antiguamente, quien alguien cantaba y quería cantar más, tenía que ir a la radio. Después, cuando eso evoluciona, tenías que salir en la tele para ser alguien. Ahora, de repente, pues tienes que petarlo en redes y no pasa nada. Tenemos que utilizar esas herramientas y lo que hay ahora para utilizarlos como aliados porque te aseguro que no son enemigos. Pero lo que pasa es que ahora mismo, es curioso, porque antes, por ejemplo, tú salías o en la primera o en la segunda, no había más nada, y ya te había hecho famoso en el país entero. Ahora, con la cantidad de televisiones y de canales que hay de televisión, la cantidad de redes sociales, que un vídeo como el tuyo haya petado... Tiene mucho mérito, sí que tiene mucho mérito. Y yo, aun a día de hoy, no te lo puedo explicar. O sea, no sé por qué. No sé por qué. Y después hay otra cosa, que es un tanto que me apunto yo, porque me mola. No, porque yo el primer vídeo creo que me... O sea, tuve la sensación de que me había convertido como en un meme. Que también sabes que hay una delgada línea que separa lo gracioso a que se estén riendo de ti o que eso circule como un meme y demás. Un tío calvo en pijama con una taza. Y dije, uy, le voy a dar la vuelta, le voy a dar la vuelta y tengo que seguir haciendo más. Para que la gente descubra que aquí detrás hay un actor que tiene cierta tendencia a la comedia y que te puedo contar cositas con una presentación, un nudo, un desenlace, que te remato y que no sé qué. Con lo cual decido darle la vuelta y lo bueno es que me funcionó durante todo el confinamiento y después que sigo haciendo vídeos y demás. Pero yo cada vez que salía ese hombre, Pedro Sánchez, diciendo y otra semanita más, yo decía, madre mía, más vídeos que tengo que hacer que no sé ya qué contar, ¿no? Pues vamos, si no te importa, vamos a ver el... ¿Cómo se llama esto, hombre? El asesino. Pero el asesino siempre vuelve al lugar de origen. El que ha tenido la culpa, el vídeo. Adelanta. Vamos, el vídeo con la que se lió con el vídeo. Mira, mira el vídeo. Escúchame tres días llevando encerrado. Tres días. Estoy apurando el café rápidamente porque dentro de nada empiezo una visita virtual en el Museo del Prado que me han dicho que es muy interesante, que están haciendo unas visitas estupendas. Después tengo una clase de yoga que hay un vecino aquí del barrio que por streaming, por Skype, están haciendo clases de yoga para que nos movamos y esas cosas. Después tengo que conectar con Ferreras porque quiero ver cómo va la cosa, ver cómo va para arriba, para abajo. Habrá que ver las noticias por si el gobierno se ha reunido y nos tiene algo que comunicar. Después por la tarde voy a ver dos obras de teatro que me he dado de alta en teatralia y tengo dos obritas de teatro que también han colgado en streaming y están muy interesados en verlos. Después a las seis tengo un aplauso en la azotea por los sanitarios. Pero es que después a las ocho tengo que cantar Sobreviviré, de Mónica Naranjo, y no me da tiempo porque a las diez tengo que hacer un karaoke grupal cantando Resistiré, del dúo dinámico. Mira, yo después del confinamiento voy a tener que coger una baja. Yo creía que me iba a aburrir, lo que estoy es sobreexplotado, sobreexplotado. Mi vecino cada dos por tres me llama por el patio. Vecino, un poquito de charla, no tengo nada que contarte. Venga Sky, yo no he hecho más Sky en mi vida. Yo hay gente que hace 20 años que no la veo me está haciendo llamadas por Sky, por aquello de la Unión, por aquello de la Unión. Y hay gente que ni me acuerdo de su cara, pero él dice que estuvo en la jefe conmigo. Bueno, pues yo lo saludo y hago un bien social, pero coño, dejarme tranquilito, dejarme tranquilito que hasta el Netflix me está echando de menos. Por favor, dejarme unos días de confinamiento y de relax, que yo lo que quiero es echarme una siestecita y estar tranquilo. El coronavirus no va a pasar, pero el estrés no va a matar. Madre mía. Fíjate. Me sorprende mucho porque además es otro personaje. Yo después desarrollo... Claro, lo que te estaba contando. Ahí simplemente estoy narrando un tal, pero después sí que me creo un personaje. Claro. Y un personaje muchísimo más... Muchísimo más miedoso, mucho más vulnerable, se agobia más y demás. Nosotros que siempre nos tenemos que refugiar detrás de un personaje para defender un poco tal. Y me llama mucho la atención porque no reconozco al personaje en ese primer vídeo. Pero porque quizás la inocencia... Yo creo que es una de las cosas que enganchan. Que enganchan, ¿verdad? Primero, estábamos antes hablando de las redes, que había muchos vídeos. A mí me parece que sorprende muchísimo que un tío no cuide absolutamente nada. Quiero decir, producción, cero. Cero. Yo no tengo el aro ese que me ilumina y me hace buena luz. No me he vestido para la ocasión. El vídeo no está editado. El vídeo no está... ¿Sabes? Además, los grabos del tirón, nunca sanguionizado. Y me parece que eso se nota. Y le da una cierta cercanía. Después, la inmediatez. Como yo lo hago en el momento y lo cuelgo, puedo hablar del tema que nos hemos despertado esta misma mañana. Y eso también te da una rapidez que mientras estás grabando, lo editas, no sé qué, no sé cuánto, el resto no tenía. Y después lo que tú dices, esa inocencia... Inocencia. Sí, y eso es a propósito. Yo quería... quería sembrar un poquito de paz. Y este hombre, como es un desastre él mismo, entiende que el resto sean desastres también. Entonces, entendía todas las posturas, ¿no? La gente que lo hacía más, la gente que lo hacía bien, la gente que opinaba una cosa, la gente que opinaba otra cosa. Porque me parece que era... Y sigue siendo. Época para sembrar un poquito de concordia y después de tanta acripación y tanto ruido. Y ese señor me parece que lo tiene. Que es muchísimo más bondadoso que yo. Que yo no soy tan bondadoso. Yo creo que el humor, el humor real, el humor natural, es decir en voz alta lo que piensa el otro. Totalmente. Y reírte de tus propios defectos, mirarte un espejo, reírte de tus propios defectos. Porque siempre hay alguien que comparte esos defectos y se va a reír contigo, ¿no? Claro. Y cuando el humor empieza por uno mismo, ya la gente te tolera todo. Ya te puede reír de cualquier cosita. Y es como... Venga, pues vamos a reírnos porque como te ríes de ti mismo, pues vamos a reírnos de todo. Yo si de algo me reí fue de este vídeo. Este vídeo sí que me pude partir cuando lo vi. Digo, pero bueno, vamos a ver. ¿Se puede liar más historia con una tortilla? Es algo que me... Mira, mira... Hoy tengo que cambiar la taza por la sartén porque me acabo de enterar que es el día de la tortilla de patata que no lo sabía yo y yo haciéndome cualquier cosa para que yo me... Hoy hay que comer tortilla de patata que probablemente es lo mejor de nuestra gastronomía y casi lo mejor del país. Fíjate, ¿no? Que es como... Yo reivindico desde aquí la tortilla como un plato principal español para todos lados. Sí, porque... Porque... Quiero decir, la paella de Valencia, los callos madrileños, la fabada asturiana, el marisco de Galicia, Andalucía, pues el gazpacho, un montón de cosas, ¿no? El gazpachuelo y todas esas cosas. Pero la tortilla... La tortilla no se define a todo, hombre. La tortilla... La tortilla es como rosadillas, como almohadras, o como... 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 Como la tortilla. Como el jamón. Como el jamón. Y si ya mezclas la tortilla con jamón, ya es una cosa como espectacular. La tortilla nos define. Porque es barata y porque está rica y te quita el hambre. Barata y fácil. Son dos cosas que definen muy bien el carácter español. Y de todas maneras... Es que la tortilla te saca de todo. La tortilla te saca de todo. Por la mañana, un pitufo de tortilla y energía por todo el día. A media mañana, una porción de tortilla. También. Se te presenta alguien a comer y no tiene... Una tortilla. ¡Ay! Y ya está. Que tiene poca hambre. Un cachito. Que tiene mucha hambre y que la come entera. La tortilla... Que te va a la playa. Bocadillo de tortilla. O tortilla con fiel de empanado. Que te va a la montaña. También la tortilla te entra. Que la tortilla es para todo. La tortilla es redonda. Es redonda. Como la tierra. Y es plana. Como algunos piensan que es la tierra. Y como en la mente de otros. La tortilla nos define. La tortilla amarilla. Guarda. ¡Eguarda! La tortilla guarda. Como la banda de en medio de España. ¿Ves? Es que la tortilla es muy española. Con cebolla o sin cebolla. Eso da igual. Aquí los dos bandos. Está a la orden del día. Y sobre todo. La tortilla define a España. Porque hay que echarle huevo. Tortilla. Producto nacional. Madre mía. ¿Cómo se puede tener más poca vergüenza? Te impresiona verte. ¿Te gusta verte? No. O sea. Creo que tengo muy poca vergüenza. Porque se nota que me lo estoy inventando. Es que yo no lo guionizo. Ni nada. Por eso te digo. Yo mismo me río. Me sorprendo de la ocurrencia del momento. Guarda. Y se me viene a la cabeza. Que es amarilla. Como tal. No sé. Me sorprende un poco cómo funciona mi mente. Es como. No sé. Es raro. Es raro. Es raro. Sí, es raro. ¿Tú llevas siendo teatro cuánto tiempo? Yo llevo siendo teatro. Mira. Mi primer alta. Que de vez en cuando me manda a la seguridad social. Mi vida laboral. Es del 96. Del año 96. Mi primer alta. Como actor. Que estaba en la carrera. Y sería aquello. Pues algún evento de verano. Alguna animación. Que ni te acuerdas. O algo así. Yo creo que fue en San Juan. En un San Juan que nos contrataron para hacer una animación y demás. Y ya empiezo después en el pasaje del terror. En Tivoli World. En el ahora cerrado Tivoli World. Ya. Durante muchísimos años para pagarme la carrera. ¿Cómo llegas al mundo de la interpretación? ¿Por qué quieres ser actor? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado en la infancia? Mira. Pasaje del terror. Yo no te lo sé explicar. Todo el mundo me pregunta desde cuándo quieres ser actor y demás. No te lo sé explicar porque era algo, era una constante en mi vida. Yo desde pequeño, desde que tengo uso de razón, yo miraba el 1, 2, 3 con mi madre y yo le decía yo quiero estar ahí. Y cuando Chicho, te acuerdas que cuando cerraba las temporadas, metía las cosas en un baúl y las cerraba. Bueno, pues eso me lo tenía que quitar mi madre porque yo me pegaba una panza de llora que me podía tirar el fin de semana llorando. El 1, 2, 3 era los viernes y yo me podía tirar el fin de semana llorando. Bueno, siempre en la fiesta de fin de curso tenía que ser el niño que hiciera el papel protagonista o el que cantara o el que leyera el poemita en el Día de la Paz. Quiero decir, era algo natural. Yo nunca decidí ser actor o nunca dije quiero... ¿Tú naciste? Claro, yo desde pequeño, desde pequeño era lo que me iba pidiendo el cuerpo y así fui. Sí que hay un momento en que decides que quieres estudiar arte dramático o apostar por otra carrera. Pero es que yo no puedo hacer otra cosa. Mi bautizo, mira. Ah, tú eres el chiquitito. Yo soy el chico. Esos son mis hermanos y esa es mi madrina, que es mi tía, y mi bautizo. Y como soy de diciembre, pues mira que abrigado bantos, que parece que somos noruegos. 14 de diciembre. Mira qué guapo era yo de chico. Yo no sé dónde se me perdió la belleza. Bueno, todo, todo. Yo iba bien encauzado. En la vida pasa de todo, ¿eh? Mira, y enterado desde chico. Pero ¿tú sabes por qué tengo esa cara enterado? ¿Por qué? Porque mi madre sabía que venía el fotógrafo a hacernos la foto que todos los años venía. Y mi madre me dijo, no te vayas a hacer las fotos. No voy a comprar más fotos. Porque ya tenemos fotos de todos los hermanos, de todos los años. No te vayas a hacer las fotos. Y mira con qué cara retando a mi madre. Sí, como diciendo, toma, ¿no? Pues toma fotos. Porque yo sabía que mi abuela por detrás me la iba a comprar. Y mira. Ahí tengo la cara enterada. Pues toma fotos, mamá. No quería fotos, pues toma. ¿Tuviste el apoyo familiar siempre para...? Siempre. Yo el apoyo... Bueno, hay un momento de trauma cuando yo digo, voy a hacerte dramático. Evidentemente. Sí, sí. El niño, ay, va a pasar hambre, ay, algo de provecho. O a una carrera antes. Estudio después, ya veremos. Exacto. A una carrera editante. No hemos hablado muchas veces. Ahí hay un bachón. Un bache en nuestra relación. Pero después me han apoyado siempre porque ellos han visto que es lo que me hace feliz y no sé ser de otra manera. Con lo cual... Y ahora, imagínate. Es muy bonito, además, lo que me está pasando también, no tanto por mí, sino por mis padres. Mis padres que ya tienen 70 y muchos años, 70 y todos. Ellos lo están viviendo. Y eso sí me gusta muchísimo. Es como... Bueno, están viendo un poco el reconocimiento y el fruto de todos estos años. Y todo lo que me está pasando ellos lo disfrutan, pues casi más que uno mismo, ¿no? Porque uno mismo está en ello y está como defendiéndolo, pero ellos están súper emocionados. Yo siempre he dicho que el espectáculo es un bicho que te pica y como te pique bien picado, eso no sé. Además, soy un poco reiterativo, lo sé. Pero bueno, tengo la suerte de traer. La mayoría de las personas que son artistas y hay a veces que no tenemos ni para comer, pero no se nos cae la sonrisa de la cara. Y no puedes evitarlo. Y estás feliz porque estás haciendo lo que te gusta y a veces que está mejor, a veces que está peor. Totalmente. Pero yo creo que hay una clave. El éxito, el reconocimiento, como quieras llamarlo, si tienes, ya lo he comentado también varias veces, talento, paciencia y humildad te va a llegar seguro. Total. Sobre todo si tienes talento y paciencia. Muchísima paciencia. Muchísima paciencia. Muchísima paciencia. Y mucho creer en ti. Totalmente. Por eso ahora cuando la gente me dice, ay, qué gracioso eres y no sé qué, hay que ver lo bien que lo haces, yo ya lo sabía. Quiero decir, hay una parte de ti que tú ya lo sabías. Y hay una parte de ti que cuando te dicen, bueno, que te ha llegado todo ahora y tú cómo te lo tomas. Bueno, es que esto podía pasar. Porque yo llevo veintipico años trabajando para... Tú tienes cuarenta y cuatro, ¿no? Yo tengo cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Y llevo preparado para esto toda mi vida, en realidad. Es como, bueno, pues me ha pasado, pues me ha pasado. Pero es que hay una parte, todo lo que nos dedicamos al mundo del espectáculo y demás, hay una parte que está preparada para que en lugar de trabajar para veinte personas sean para doscientas. Claro. Pero es que eso es maravilla. Claro. Eso no te impresiona, tú estás preparado para eso. Claro. Creo que tenemos fotografías tuyas porque me ha impresionado un poco al ver el... Cuando me mandaste la fotografía, me ha impresionado un poco ver... No te he visto interpretando comedia, sino más bien drama, ¿no? Mucho drama, fíjate. Y yo tengo tendencia natural a la comedia. Pero, sin embargo, me han dado mucho drama. Yo como es por la cara que tengo, fíjate lo que te digo. Ese es mi trabajo fin de carrera, que hicimos Salomé. Y fue un montajazo precioso, que nosotros no entendíamos. Oscar Romero montó ese Salomé, que funda la escuela de arte dramático con Leo Vilar, y montó ese Salomé. Y para nosotros era muy raro y después fue un exitazo desde fuera. Pero nosotros nos veíamos como muy raros. Y eso, al final de la carrera, que me voy a llevar la animación de Selvo Aventura. Y estoy allí tres años. Y aprendí muchísimo, porque las animaciones son muy duras, pero aprendes mucho, porque te da mucha calle. Y cada día la animación es algo nuevo, porque el público es nuevo. Y eso te da después unas herramientas maravillosas. Maravillosas, maravillosas. Mi mejor amiga, Eva. ¿Tu niñez? Mi niñez preciosa, en realidad. Mi niñez que es muy bonita. Yo recuerdo mi niñez como con un... Yo vivía un poco en una pompa, pero no fue algo traumático. No fue algo... Yo sabía que era un niño especial, yo no jugaba al fútbol, no hacía cosas como el resto de los niños. Yo estaba como en mis películas, en mi televisión, yo me hacía mis programas de televisión. Y eso lo vivía como un poco en secreto, como un poco tal. Pero no me causaba ningún trauma. No era algo... Yo era especial, vivía feliz en mi pompa. Y mis hermanos ellos se llevan diez meses, y yo con ellos ocho años. Con lo cual, ellos han estado como muy bien entre ellos, y yo como el chico que incordiaba. No es hasta años después que ya nos reencontramos, y ya nos llevamos fenomenal. Pero estaba... Claro, cuando ellos estaban saliendo, yo estaba jugando. Cuando ellos se echan pareja, yo estaba saliendo. Y hemos ido como un escalón por detrás. Después ya no, después nos llevamos maravillosamente bien. Pero yo estaba en mi pompa y he sido un niño muy feliz, en realidad. ¿Y protegido? Y protegido por ser el pequeño. Claro. Por ser el pequeño. Sí, sí, sí. Yo como fui ahí como un error de cálculo de mi padre, pues ya les pillé mayores, ya les pillé mayores, y más tiernitos, y más tiernitos a mí. Y después mis hermanos siempre me han protegido, me han cuidado, claro, porque ellos... Eran unos mozuelos cuando yo era un crío. Entonces, ¿a ti te habrá pasado eso que ha pasado en todas las familias? ¿Este va a ser artista? Desde pequeño. Desde pequeñito. Y eso lo decía mi abuela. Mi abuela también decía lo mismo. Eso lo decía mi abuela. Este niño es artista. Fue la primera que le dijo a mi madre, este niño va a ser artista. Sí. Este niño es artista. Y recuerdo que mi madre me cuenta siempre, y yo eso no me puedo acordar, pero mi madre me lo cuenta, que se cruzó con una mujer que era como medio... No sé si era viviente o... Y decía, uy, este niño es muy especial. ¿De qué día es? Y yo nací en Marte de Trece. Y mi madre le dijo, es de Marte de Trece de Diciembre. Y dice, Sagitario, Marte de Trece, tú tienes a un artista. Y mi madre siempre me lo recuerda, ¿no? Como, esa mujer te clavó. Porque yo de pequeñito, pues bailaba muy bien flamenco, y era, me gustaba ser el centro de atención, y contaba historietas, y era como muy charachero, y demás. Pero tú realmente, en el momento en el que decides hacer arte dramático, y los pones en casa, y te hacen así un poquito con la cabeza, y te dices, bajo más niños, ¿por dónde vas a salir? ¿Tendrías como una especie de sentimiento, contradictorio, ¿no? De miedo, quizás al futuro, o sabías perfectamente que te pasara lo que te pasara, a ti te iba de igual. Sí. Yo lo sabía perfectamente. Lo sabía perfectamente. También hay una parte, en que tú te tienes que armar de valor, para defender lo que quieres. Y yo creo que es lo que me pasó. Yo tenía que defenderlo, a capa y espada. Porque si no, mis padres, si me veían algún ápice de duda, me metían un magisterio, de repente, o algo así, que yo iba como fama maestro. Yo hice la selectividad y todo. Entonces, no, no, no. Yo tenía que ir fijo, a mi camino fijo, y la tenía que defender mucho. Porque como me encontraba en una grieta, mi madre, menuda es doña Julia, me iba a romper por ahí. ¿Quién confía primero en ti? ¿Quién es el primero que te da tu...? Un profesor de literatura que tengo, profesor de lengua y literatura que tengo en el instituto. Es que, bueno, los profesores de literatura son muy así, ¿no? Sí, sí, sí. Como suelen serlo, ¿no? Pero él nos mandaba cosas para escribir, mucho para leer, hacíamos debates en clase, y él siempre me decía, Miguel Ángel, tú confía en ti. Él me decía todo el rato, confía en ti. Tú, en realidad, tienes el camino muy claro. Solo tienes que descubrirlo por ti solo. Él no me decía nada. Él no me decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero me decía todo el rato, confía en ti, porque tienes una gran intuición. Y ese profesor te ha llegado a ver encima de un escenario. Sí, sí, muchísimas veces. Y yo se lo he agradecido toda la vida porque él marca, marca un poco el rumbo. Sabes que hay ciertas personas a lo largo de tu carrera, a lo largo de tu vida, que te marcan un poco. Y Javi Cuevas, que él lo sabe, marca un poco ese destino. A mí me ha pasado lo contrario. ¿Al contrario? Sí, me apunté en el coro del colegio y el profesor me dijo, déjalo. Que esto no es lo tuyo. No es lo tuyo. Cuando dio el primer concierto y vino a verme, me dijo, ¿cómo has cambiado? Me equivoqué. Me equivoqué. No, por aquel entonces no, por aquel entonces no se equivocaba. Pero sí es verdad que yo creo que, yo no he pisado nunca en una escuela de arte dramático ni en una escuela de canto. Yo soy autodidacta en ese aspecto. Me da un poco de miedo el tema de las escuelas de teatro. Yo no sé si tú piensas lo mismo. Me da miedo a que las escuelas de teatro le quiten la esencia al alumno. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que muchas veces salen churros, tío. Salen todos los actores iguales, pronunciando, proyectando, interpretando de la misma manera. Y yo creo que el actor tiene que tener su esencia propia y su sello propio para poder triunfar. ¿Cuál es tu sello propio? ¿Cuál es, cómo, qué tienes tú de diferente a los demás? Para empezar, me doy 1,90. Ya, también verdad. Que eso condiciona muchísimo. Y no solo físicamente, pero claro, un 1,90 en un escenario, tú sabes lo que es. Sí. Entonces a mí siempre me han dicho que tengo una presencia sobre un escenario, pero claro, hay una cosa física que no depende de mí. Ya. Pero claro, un tío de 1,90 tan alto y demás, y después te da una voz, porque el cuerpo, el cuerpo es nuestra caja de resonancia, con la cual tengo una voz muy grave y 1,90, pues eso siempre ha sido como mis armas, ¿no? Yo solo tenía que bajar un poquito la voz para que mis profesores de arte dramático dijeran ¡Oh! ¿no? Como tal. Y claro, porque uno tiene que ser muy consciente de sus valores y de sus virtudes y de sus defectos para corregirlos, ¿no? Pero esa falsa modestia de ¡Ay! Yo no sé lo que tengo, yo no sé... No, no, pues búscalo, porque eso es lo que tienes que potenciar y lo que tienes que tal. Y después, mi mente va muy rápido. Yo soy muy ágil y se me ha dado muy bien la improvisación y se me ha dado muy bien resolver en escena cualquier imprevisto, cualquier... Sacar el chiste y hacerlo fácil y tal. Eso se me ha dado también siempre muy bien, esa rapidez. Con lo cual, no he tenido nunca un miedo extremo en escena porque yo lo puedo resolver. Pero si tendrás ese nudito en el estómago antes de que se levante el telón. Siempre. Siempre. ¿Y el día que se te quita retírate? Los cinco minutos antes de empezar yo no sé si tengo ganas de hacer pipí, popo o pum pum. Yo tengo una cosa aquí, tengo una cosa aquí siempre y el día que se me quite yo abriré una mercedía, claro, evidentemente. Tú, ¿para qué te monta en el Dragon Can? ¿No? Para que cuando venga el tal te entre el cosquilleo. Yo me subo a un escenario para exactamente lo mismo. El día que eso no lo sienta, pues dejaré de subirme a un escenario, claro. Oye, ¿tú referentes? Uy, yo tengo muchísimos referentes, muchísimos, muchísimos referentes y además van cambiando. Me voy fijando en gente nueva y demás, pero tengo muchísimos referentes y sigo mucho las carreras de mucha gente. Me voy a ir a actuales. A mí me parece que hay dos personas que sobre la escena ahora siempre tengo que ver y que me marcan un poco como ay, yo ojalá algún día hacer esto. Que es Carmen Manchi y Blanca Portillo. A mí me parece que esas dos mujeres, lo que están haciendo actualmente, bueno, que llevan muchos años, pero esas dos mujeres me parece que son ahora mismo el top, top, top en escena. A mí Blanca Portillo me parece excepcional. Yo le he visto ya varios montajes y era como, y es como, y después me parece que Sergio Pérez Mencheta está haciendo unos montajes muy interesantes. Hace poco le vi un Lorca que es Noche sin Luna y me dejó absolutamente arrebatado y me parece que el teatro es eso, esa es la esencia. ¿Te sirve el teatro? Bueno, sé lo que me vas a responder porque no es el que bueno mismo, pero... Igual te sorprende, igual me sorprende, también es verdad. ¿Te sirve el teatro para conocerte a ti mismo? Yo siempre digo que el teatro es un espejo. El teatro es un espejo en el que te tienes que mirar tú, pero en el que en un momento ese espejo se tiene que inclinar hacia el público y el público se tiene que ver reflejado en el espejo. ¿Tú sabes lo que me pasa a mí? Para bien y para mal. El teatro a mí me ha servido mucho para conocer un poco más incluso a los demás porque al tener que meterte en distintos papeles de distintas vidas, cuando te encuentras delante a alguien que ya has interpretado, puedes decir lo bordé o la cagué. Pero absolutamente, o actitudes, emociones, reacciones, claro, y entiendes a muchísima gente, pero es que te tienes que conocer, es que un actor se tiene que conocer por dentro y por fuera porque son, tú mismo eres tu propia herramienta de trabajo. Así como un carpintero tiene que conocer todas sus herramientas, tú te tienes que conocer perfectamente porque tienes que trabajar con todo eso. Y después me parece que, ya te digo, tienes que girar el espejo y el público se tiene que ver en ese espejo. Bien para reírse, bien para criticarse, bien para atemorizarse o bien para verse reflejado. Pero el teatro tiene que remover algo, tu estado de ánimo, tu conciencia, tu algo, el teatro tiene que remover algo. La gente no se puede quedar igual cuando pasa por tu obra de teatro porque si se queda absolutamente igual algo ha fallado ahí. Lo hemos hablado en el coche sin decir nombres. Aunque sea cambiarte el humor, que también está el teatro de entretenimiento y de comedia y demás, pero bueno, ya te ha cambiado algo, ya te ha cambiado el humor. Pues a ti también te ha servido para hacer un vídeo que se llamaba Conocerte a ti mismo. Eso es muy bonito. No. Eso es muy bonito. Yo no puedo. No puedo yo. Tú no puedes. No puedo, no puedo conocerme mismo. Te lo voy a explicar, te lo voy a explicar. No puedo. Vamos a ver. Pues qué bien llevas tú el confinamiento, con qué humor. Bueno, pues no. Es que solo estáis viendo la cara del disco, pero esto también tiene una cara B. Yo tengo días en los que no puedo más, en los que me voy a subir por las paredes y los llevo regular. Y ahora me he buscado un artículo para llevar bien el confinamiento. Y resulta que los primeros consejos a mí no me valen ninguno. Consejo número uno. Aprovecha este tiempo para conocerte a ti mismo. No puedo. No puedo. Yo me he dado cuenta que cuanto más me conozco a mí mismo, peor me caigo. Yo me caigo mal, me caigo gordo. Yo no me soporto. Yo tengo un espejo en el pasillo que ahora cada vez que paso me hago el tonto para no saludar. No puedo. Yo me he pedido un tiempo en mi relación conmigo mismo. Aparte de un confinamiento ahora estoy pasando por una ruptura. Lo que me faltaba. Aprovecha este silencio y escucha tu voz interior. A vosotros. A vosotros vuestra voz interior. ¿Qué os dice? Yo escucho mi voz interior y solo me pide cerveza y chocolate. ¿Cómo podéis imaginar? Yo no puedo hacerle caso. No me puedo dejar llevar por mi voz interior. No, porque si no voy a acabar fatal. Yo entré aquí con una talla L y voy a salir que me voy a tener que vestir con carpas de circo. Yo le voy a tener que pedir la ropa de segunda mano a Rappel para salir este verano a alguna parte. No puedo yo. No puedo. Ah, yoga. Porque viene muy bien para conectar mente y cuerpo. Yo no sé la gente cómo hace yoga. Yo lo he intentado. Yo lo he intentado. Pero ahora resulta que yo tengo un salón de 20 metros cuadrados y yo mido 1,90. Yo no sé dónde meter tanto mueble. No sé cómo encajarlo. Y después las posturitas del yoga. No quepo. No quepo. Yo cada vez que me pongo a hacer yoga esto me recuerda a una partida del Tetris. Una partida del Tetris ahí todo encajadito. Y ahora resulta que yo soy la ficha larga esa que no tenía tu bemoles de encajarla en ninguna parte. No puedo hacer yoga. No puedo. Y después las posturitas. Hay cada posturita que claro entre tantas cervezas de tanto chocolate uno tiene unos poquitos de gases. No pasa nada. Eso es orgánico del cuerpo humano y lo que se queda dentro es en cola y hay que sacarlo. Pero tú me dirás que sale unos vientos rillos. Yoga. Mi vecina en vez de yoga cree que estoy dando clases de tuba. Y como me pida un concierto para amenizar el vecindario vamos a tener un problema. Estoy llevando fatal. Oye, ¿no te ha dado por escribir? No me ha dado por escribir y mucha gente me dice deberías recopilar todos esos monólogos y demás. Pero no me ha dado... Es que yo creo que escritos... Bueno, no. Habría que revisarlo y habría que darle otra forma y habría que darle un sentido y demás. Pero bueno, no lo descarto. Ya. Como la reinvención me ha llegado sola pues a lo mejor. Lo que iba a decir tiene toda razón. Cuando tú escribes algo cómico y lo escribes y lo lees y no te hace gracia. Absolutamente. Es horroroso. Nosotros cuando hicimos después de dos hombres solo sin punto crena y decimos qué buena suerte tengo para todo. Qué buena suerte tengo para todo. Mira, Miguel, Javier y yo los dos en el escenario soltamos y decíamos que tendrás éxito. Tuvimos que llamar a un amigo nuestro de Badajoz para que se viniera de Badajoz hasta Málaga y sentarse delante nuestra para ver si lo que estábamos haciendo. Para ver si eso funcionaba. Exacto. Claro. Ves el texto y dices tú esto que es gracia. Es que eso te pasa muchísimo y a los andaluces nos pasa muchísimo porque nuestra forma de hablar metemos un más tranquilo un Leche un no sé cuánto y tenemos como muchos dejes que le hace gracia pero eso escrito es como raro. Lo mira, lo tira. Y para ti está bien porque tú lo puedes entonar y lo puedes decir con el sentido pero si es un libro y se lo pones en manos de otra persona tú te imaginas a un asturiano que los asturianos son muy graciosos pero un más tranquilo no me conozco a mí mismo. No tiene gracia, eso no tiene gracia. ¿Tú sabes que dos hombres solos y un punto con una acta de gira en México? ¿En México? Con actores mexicanos. Ay, pero ¿qué me estás diciendo, Guanche? Pues eso está bien cabrón. Claro que está bien cabrón pero ahora coge el avión como nos fuimos mi compillo para allá cuando vimos a esos señores hacer la obra en mexicano Claro. Mira que está listo. Claro, claro. Tú sabes que yo por ejemplo le digo la obra el coño turmana, ¿no? Y ellos dicen no mames, me rasco, qué lástima. Ah, pues no mames, güey. Sí, qué dolor. Y lo mismo no es, no mames, güey. Pero bueno, sí, no, se partían de risa. Se partían de risa, es curioso, es muy curioso. Ahora no puedo parar de hablar en mexicano. Ah, sí, bueno, pues nada, pues ya pedimos unos tags y una cosa y una historia. Oye, ¿tu vida en general te ha pasado algo malo? Algo que te haya jodido la vida. Mira, me encanta que me hagas esa pregunta porque ayer vi un vídeo, tú, los reality esto, los reality, los reality de los programas de televisión, ayer vi un vídeo que los pobres míos que están en la isla ahora encima de todo el hambre y todas las cosas que van pasando. Ahora le hacen una pasarela y cada escalón, cada tablita es una emoción que tienen que contar o un trauma que es de tu vida. Pero eso está en todo, en grandes manos te hacen la curva de tu vida, en la otra te hacen la escalera de las emociones. Y yo el otro día estaba pensando, si yo fuera un programa de eso yo no tendría nada que contar o me lo tendría que inventar. No se nota, tío. Es que yo no tengo ningún trauma. Bueno, más o menos que otra gente, quiero decir, claro, bueno, han desaparecido ya gente de mi familia, pero bueno, fallecimientos normales, bueno, mis padres ya están mayorcitos y ya uno tiene que cuidar de ellos, he tenido rupturas, he tenido, como todo el mundo, pero ha sido un trauma así como que me haya... Es que se te nota. Se te nota... No, no he pasado nada así como... Es una alegría en la cara que... Y después, no sé, a lo mejor situaciones difíciles, pero que uno encara y más que trauma le dan la vuelta y son como enseñanzas. Claro. Y son como, porque sí, todos hemos tenido algún hachazo en la vida, pero que tú le das la vueltecita y bueno, es que la vida tiene esos callejones de repente. ¿Qué te impresiona en la vida? ¿Qué te puede impresionar? ¿Para bien o para mal? ¿Para dos cosas? Para dos cosas. Para bien, me impresiona que todavía la vida me sigue sorprendiendo y todavía la gente me sigue sorprendiendo. ¿Sabes? Esa escena de Pretty Woman que le dice... Richard Gale le dice a ella a mí no hay nadie que me sorprenda ya y ella le contesta pues tiene mucha suerte que a mí la mayoría me dejan de piedra. Pues yo soy muy Julia Roberts. No es porque sea... Que también... Que también... Porque a mí la mayoría de las personas me dejan de piedra y eso me encanta. O sea, a mí la vida me sigue sorprendiendo y la gente me sigue sorprendiendo. Y yo soy muy intuitivo con las personas pero a veces me equivoco como todo el mundo y me gusta muchísimo la gente que me sorprende y que tú dices uy, este... Y hace pata y después es una persona excelente. Eso me encanta llevarme esas sorpresas y demás. Y me impresiona para mal que hay mucha gente con... Malas ideas. Con malas ideas. Yo creo que no hay buenos y malos. No es tan fácil. No es tan fácil. Pero hay gente con ganas un poco de... De tal... Que no sé de dónde le viene eso. Yo supongo que será de algo que no le hace contacto o de algo... Sí, sí, sí. Le viene de algo. Le viene de algo. Algún complejillo o algo no resuelto. Le viene de algo seguro. Pero hay gente con malas ideas. En esta profesión la envidia es muy mala y muy presente. Yo afortunadamente me llevo muy bien con mi profesión y con mis compañeros de Málaga. De todos. Y este año... O sea, es que estoy recibiendo el amor de todos ellos de todos los compañeros de decirme bueno, Miguel, ya era hora de que te pasara, que contentos por ti. O sea, yo eso no lo he notado. Porque también uno aprende a la mala gente te vas desprendiendo. Sí, solo, solo. Uy, se van solos. Y con no hacerle mucho caso... Pues ya que más que he explicado lo que te impresiona para bien y para mal, cuéntame por Dios cuando suena el teléfono y te dicen que te quieren para una serie con Carmen Maura. Madre mía. Eso es brutal. A mí me suena el teléfono, pero yo estoy haciendo una videollamada en una entrevista que me parece que me parece que era con Puerto Rico o con Venezuela o con algo así. Y después me manda un WhatsApp. Soy fulanito de tal... Bueno, lo podemos decir, yo creo. Soy fulanito de tal y quiero hablar contigo. Entonces me quedo como... ¡Ay, Dios mío! ¿No? Es el director de casting más importante prácticamente de este país, ¿no? Luisa Narciso. Soy Luisa Narciso, director de casting de Globo Media. No sé si me conoces. ¡Ay, amigo! No sé cuántas cartitas te habré escrito, amigo, a lo largo de mi vida. ¡Ay, amigo! Y tal. Entonces, claro, termino la videollamada, la entrevista. Mi pareja estaba trabajando arriba que en ese momento estaba teletrabajando y le grito ¡Gustavo, cruza los dedos! ¡Gustavo, cruza los dedos! Y yo, ¿qué pasa? No te puedo decir más. ¡Cruza los dedos! Porque voy a llamar a Luisa. Y Luisa, evidentemente, es una persona como tú y como yo, evidentemente. Me da la enhorabuena por lo que se ha formado por los vídeos, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice es que tenemos una serie en marcha que en cuanto podamos no metemos a... Y hay un personaje que no lo estaba encontrando. Y de repente me llegan tus vídeos y tal y he dicho ¡Es esta persona! Ni casting, ni pruebas, ni material, eso no me pidió ni el currículum, no me pidió ni una triste foto, nada. A partir de tal día grabamos. Serie deudas, Carmen Maura, Salva Reina, Carmen Ruiz, Mona Martínez, Javi Col... Bueno, me dice un repartazo que imagínate, yo manteniendo la dignidad, tú tienes representante y digo no. Dice, bueno, piénsatelo, piénsatelo, que no es ese hombre yo que me tendría que pensar, piénsatelo, te vuelvo a llamar el lunes y yo le voy a decir no me llame el lunes, vamos a cerrarlo, pero si te tengo que dar 50 euros cada vez que vaya, yo lo voy a aceptar de todas maneras, piénsatelo. ¿Qué, Luis? Bueno, aún así me llaman lunes y demás y ya está. Y claro, yo salgo del confinamiento para irme a grabar deudas, que todavía iba con mi salvoconducto y todo esto porque todo estaba cerrado y demás. Y después tengo este regalazo de personaje. Porque escúchame, también me podía haber tocado una serie fea o una serie mala, porque me hubiera dicho que no de todas maneras. Me hubiera tocado una producción más normalita o un personaje más tal, pero es que he tenido este regalazo que es que es un personaje precioso, tiernísimo. ¿Y cuándo se emite? Ya está entera en A3 Player, que se ha ido emitiendo cada domingo y demás y próximamente Antena 3 la emitirá en abierto. Ahora sabes que el contenido es a través de la otra plataforma digital y ya se emitirá en abierto. Pero he tenido mucha suerte con Jimmy, que es adorable y es maravilloso. Y tiene una evolución muy bonita además en la serie. Tiene una evolución muy bonita. ¿Esa noche no dormirías, claro está? Yo dormí así como preocupadillo hasta que empiezo a grabar porque eso pasa como un mes. Hasta que empiezo a grabar estaba como preocupadillo porque uno siempre cree que no va a estar a la altura, ahora tengo que defenderlo o tengo que demostrarlo. O que va a pasar algo y se va a caer el proyecto. ¿No te pasa eso? No mucho. ¿No? Eso no lo pensaba muy bien. Yo era no estar a la altura o no dar la talla. De hecho, eso me pasa en la primera lectura de guión. Pero ¿sabes que me quito los nervios? Que cuando nos sentamos a leer el guión, doña Carmen Maura se sienta a mi lado y me dice, yo el primer día siempre lo leo fatal y creo que me van a despedir. ¡Ay, qué graciosa! Pues si esta señora piensa lo mismo que yo, pues ya relájate Miguelito porque si ella que lleva toda la vida y esto es ya Carmen Maura. Ella tiene la misma... Claro, escúchame, es que Carmen Maura es una persona de carne y hueso con sus seguridades de todos los actores. Como todos. Lo que pasa es que ella evidentemente dice que acción y ella es un animal que se viene arriba y ella lo hace todo a la primera. A la primera. Pero ella tiene su inseguridad. Ella te coge... ¿Estoy bien? Es que este color, no sé, esto es pendiente. ¡Ay! Vamos a pasar las líneas, vamos a pasar las líneas que estas que no las tengo. Claro, es una persona de carne y hueso como tú y como yo. Con sus inseguridades, con sus miedos, con sus tal. Entonces, claro, eso también te relaja. Es como, ah, bueno, es que el juego es para todos igual. está clarísimo. Lo que pasa es que muchas veces idealizamos a la gente y pensamos que son los máquinas, son personas como uno, como otro. Como tú y como yo. Está claro. Y el martes, este martes creo, estoy confundido, vuelves con una obra de teatro a la nueva. Estamos con una obra de teatro en la cochera cabrera que hemos estrenado, Un secreto a voces. Estamos encantados. El texto de Árvaro Carrero que lleva triunfando en Madrid con su Humberto, ya muchísimas temporadas, que es divertidísimo. Y ahora ha creado Un secreto a voces, Jordi Puyol, Virginia Muñoz, Noemí Ruiz y un servidor. Y esos otros regalos que me ha dado la vida de repente, porque, bueno, yo ya llevo un año con el monólogo y he tenido muchísima suerte porque yo desde agosto estoy sin parar de recorriendo teatros y demás. Pero volver a la ficción me ha hecho muy feliz también. Pues mira, esto no es ficción. Lo que te voy a poner ahora no es ficción. Álvaro Carrero ha querido mandarte un saludo para ponerlo en el programa y yo creo que a Álvaro Carrero ya lo voy a tener que hacer fijo porque desde actor que pasa por aquí y actor que está relacionado con Álvaro Carrero. Ponle una sección ya. Me lo traigo para acá. Vamos a ver el saludito que te ha hecho Álvaro Carrero que para mí es de los directores y de los creadores malagueños ahora mismo que además es un tío musano, un tío muy encantador y yo la verdad que mira que no tengo mucho trato con él no tenemos mucho contacto pero sí conocemos nuestro trabajo mutuo y desde aquí es mi admiración. Vamos a ver el vídeo. Nada, Miguel Ángel que voy a decir de ti que eres Gloria Edita vaya suerte que me ha dado la vida de poder trabajar contigo. Te envío un beso muy grande y no cambies nunca. Claro, no los cambies nunca. Nunca. Ya todo está aquí porque si hubiera... Es muy bonito. Álvaro es muy bonito y fíjate que tiene una percepción muy bonita de la profesión y de lo que es el trabajo actoral. Entonces es muy fácil trabajar con él porque él te lo hace todo muy fácil. Sabes que de vez en cuando estamos con sufridores y sufrientes y para mí subirse a un escenario tiene que ser juego aunque sea para hacer un drama pero tienes que jugar todo el rato. Y él subirse a un escenario es un juego y en su montaje todo el mundo tiene que jugar y él te lo vende todo el rato así. Entonces hay un momento en que tú estás jugando 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 y te das cuenta que la obra está montada con lo cual es un proceso precioso y divertidísimo y muy enriquecedor. ¿Eres fácil de dirigir? Yo creo que sí. Soy muy fácil y muy obediente. A mí cuando me marca una directrice y un tal soy muy obediente. Reto un poco porque siempre el actor tiene que aportar cositas para que te compren también cositas los directores y demás pero yo soy muy obediente y creo que soy muy fácil de dirigir me parece porque además creo que la función del director es básica básica y fundamental. Hay más compañeros aquí que te quieren saludar y uno de ellos también que está contigo en el escenario o una de ellas se llama Virginia Oñóz y Virginia te va a mandar un saludo también. Virginia también está en un momento fantástico. Es que Virginia es un pedazo de actriz y siempre lo ha sido yo la conozco desde la carrera y yo soy un par de promociones mayor que Virginia pero desde que la veía en la carrera yo decía esta niña va a llegar donde quiera porque es un talentazo a mí me parece de las mejores actrices que tiene Málaga y tenemos un porrón. Aquí está. ¿Dónde está lo más bonito? Guau, porque te mando un beso gigante que te veo ahora en un momento lo que pasa es que estamos haciendo esto así que te gusta que tú llegues porque ahora empieza con la función. Bueno, que me encanta que me encanta todo esto que estamos viviendo y que te mando un beso gigante que te quiero mucho amigo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Es que es muy bonita ella es muy bonita y ella es luz Virginia es luz no solo por esos dos ojos como dos faros que tiene pero es un ser de luz y estar un rato con ella te contagia esa luz ¿y Noemi? Bueno, Noemi es que es Noemi es a mí me encanta la manera siempre se lo digo amiga, tú estás en la vida como un hada y vas como de puntillas vas como porque ella es así ella es etérea ¿Hada? Ella es etérea y ella es bonita ella es un hada entonces te encanta tenerla como revoloteando alrededor ¿no? Pues mira mira lo que te dice Noemi que te digo que no te haya dicho ya que eres un compañero maravilloso que me encanta que hayamos coincidido en esto que creo que nos queda una larga vida y gira juntos y que eres maravilloso como artista pero como persona más todavía o sea sí, Pablo te quiero ¡Muy, qué guapa! Qué guapa, eh Qué asco dan Qué asco dan Uy, qué asco dan Qué asco de ti Hombre, escúchame estoy con Pablo Puyol con Virginia con Noemi es que perdona es que yo parece que estoy en mis mundo y yo soy ¿qué? ¿yo qué soy? Pues mira acabas de mencionar a Pablo que además de ser un tío guapo es un tío encantador es un tío cercano que estoy deseando y siempre si podemos cuadrar fecha para que venga al programa Es un tío maravilloso y te manda este mensajito fabuloso Ay, un pablito Dios mío el Pablo Muy buenas soy Pablo Puyol y pues nada estoy encantado de estar en Un secreto a voces que es la cosa más chula que he hecho en los últimos tiempos y que estoy encantado de compartirlo con Miquel Ángel con Noem con Virginia y bueno Álvaro no tanto pero bueno está bueno así que nada que espero que os dureis muchísimo tiempo y que tengáis la oportunidad de venir a verlo con todos Un beso muy grande para todos Es fácil trabajar con Pablo Facilísimo Primero porque él sobre el escenario es una maravilla pero es muy generoso muy generoso porque sabes que hay estrellitas que de repente solo piensan en lucirse o en su trabajo y Pablo todo el rato te está dando y te está dando porque él sabe que si os lucís los dos el espectáculo se luce y todo va para arriba entonces es un tío muy generoso ¿Te da miedo la fama la popularidad? No no verás tampoco es que sea Miguel Ángel Silvestre quiero decir yo salgo a la calle normal la gente es lo único que me da las gracias y no sé qué pero no porque ya te digo es que hay una parte de tu trabajo que es eso no me da ningún miedo tampoco tengo cadáveres en el armario que no quiero que descubran pero me refiero miedo a que te cambie la personalidad que te cambie un poco y es que me ha pillado ya me ha pillado ya me ha pillado ya me ha pillado ya venimos de vuelta la personalidad hay que cambiarla la personalidad hay que cambiarla para bien porque yo soy de los que piensan que estamos en continua evolución no hay frase que me moleste más en la vida que es que me diga es que yo soy así no si eres así lo tendrás que cambiar a lo mejor y además incluso cuando lo mismo que te ha llegado a la popularidad te puedes caer bueno pero eso no para ti la menor duda pero que yo vuelvo a mi pasaje del terror a mi tiboli o a mi acuario teatro donde llevo 15 años a tu acuario teatro o llevaba yo vuelvo a mi acuario teatro más feliz que una perdiz Marta no hola menos mal que he mencionado menos mal que he quedado bien que lo he mencionado ¿qué? ha dicho que vuelvo venga esta tarde de ensayo a las 5 y media pues tírale tírale para furgoneta cariño primero gracias por entrar esta noche con nosotros y segundo cuéntame cuéntame un poquito cuéntame un poquito aquí en Miguelito la calia con una taza nada más que lo parió y la carrera que lleva la calia pues él en realidad sabe que en acuario ha estado tantísimo tiempo por su altura solamente ah que bien teníamos una de celebraciones correcto y alguien tenía que poner los tornillos de arriba eso no sabe para subir los paneles de arriba a la furgoneta y se pasa correcto bien 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 aparte de eso bueno que tiene algo de talento el muchacho tiene talento la verdad es que es que sí lo está demostrando ya en serio que siempre digo lo mismo bueno que estamos contentísimos de todo lo que le está pasando porque no es solamente un golpe de suerte la suerte te puede llegar pero hay que tener talento y sobre todo hay que tener constancia y trabajo que es lo que ha tenido durante muchísimo tiempo y él está pasando este tren y yo creo que se ha subido y que no se va a bajar ya oye Marta ¿cómo llega? ¿cómo llega Miguel Acuario? pues te puedes creer que ni me acuerdo yo no sé si tú te acuerdas Miguel yo me acuerdo de cuando empezamos yo llego contigo además yo llego contigo nos sumamos a la familia Clock y yo llego fíjate por qué mira lo que es la vida yo hago un montaje que es un desastre y yo de repente lo que te decía antes mi dote de improvisación y demás salvan un poquito aquel desastre Antonio Navajas que dirige todavía el Teatro Cánovas él lo ve a Diego se le va un actor le pregunta Antonio Navajas si conoce a alguien y dice pues el otro día estuvo aquí un chaval que de repente este te salva de cualquiera me llama y 15 años metido en Acuario Teatro por un error y por un montaje que sale fatal yo siempre le digo a Antonio Navajas que en realidad la culpa es suya de todo claro ¿qué característica como actor sobresale de Miguel? bueno el humor la capacidad de improvisación que tiene la capacidad de resolverlo todo y de crear cualquier personaje porque hemos hecho desde bueno tengo roja la nariz que hacía un payaso estupendo hasta un Don Quijote maravilloso ¿no? así que tiene mucha capacidad de adaptación y en los últimos bueno desde siempre pero ya en los últimos tiempos es que hemos sido una familia entonces ya creábamos todos juntos ya sabíamos lo que teníamos que hacer sabíamos por dónde teníamos que tirar y ha sido muy fácil trabajar con él la verdad y ha sido pues estupendo porque ya no solamente en el escenario sino la cantidad de anécdotas que tenemos en la furgoneta en los sitios donde parábamos a comer y bueno cuando pasó todo esto yo me alegré mucho por él pero también me dio mucha pena porque yo pensé que Miguel era que iba a estar toda la vida con nosotros y que íbamos a seguir creando cosas juntos y bueno pero mira qué bien ¿no? que me ha pasado esto nunca se sabe ¿no? nunca se sabe hay que decir para hacer honor hay que decir que muchas de las capacidades de improvisación de resolución y muchas de las de las cosas que yo he aprendido en escenario es por Diego Guzmán que es el padre de esta señora y que es un maestro que él sabe que yo adoro y que y que me ha enseñado tanto, tanto y tanto además sí porque además y creo que estaremos de acuerdo los tres ¿no? cuando se va a la escuela de arte dramático o se sale de la escuela de arte dramático después la realidad es totalmente diferente la verdadera escuela son las tablas como tú dices Marta esa furgoneta el que llega el carga descarga un público de una idiosincrasia otro público de otra te va forjando que tengas que resolver en el momento y no solamente problemas sino de decir oye tenemos que montar algo porque nos están pidiendo y no tenemos venga pues montamos algo o este año es esta temática en la feria mágica por ejemplo de Málaga venga pues se monta la capacidad de resolver y de ir sobre la marcha porque nosotros hemos tenido la suerte de ser una compañía que va muy a todo tren que va eso cada año montando una cosa nueva y renovándonos y él se ha subido ese tren no es que se haya subido es que ha sumado muchísimo claro a todo eso después de 15 años horas y horas al lado de Miguel Ángel Martín ¿cómo es? como amigo o que tiene pinta de ser es muy intenso sí sí y es muy enterado también muy enterado soy muy enterado sí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pero es es muy fiel y es muy da mucha seguridad y y te ríes muchísimo con él y bueno puedes hacer planes y puedes comentarlo todo porque de la misma manera que te lo dice con humor te da buenos consejos y vamos yo lo considero un gran amigo y espero que aunque ahora mismo por temas de trabajo y tal esté más ocupado no nos podamos ver tanto que que sigamos esa amistad para siempre pues Marta muchísimas gracias por por atendernos yo quería que que al haber formado parte de la historia de Miguel estuviera esta noche presente con nosotros y y gracias de verdad te lo te lo digo de corazón porque siempre que siempre que llamamos a los compañeros y le pedimos favores como esto oye cada uno de nosotros tenemos nuestras cosas que hacer pero siempre se busca un hueco cariño muchísimas gracias de verdad de corazón y que buenas a vosotros y Miguel vamos a ir a verte el 22 a la cochera si quedan entradas no sé si quedarán entradas pero date prisa que están volando están volando están volando te quiero cariño gracias que después tengas 5 minutos para tomarte una cerveza con nosotros por favor por favor venga cariño un besito adiós buenas noches adiós cariño adiós adiós es la es la vivencia del día a día del teatro es esto es que ellos son mi familia claro también son mi familia teatrera y al final tú tienes tu familia carnal y de sangre que yo tengo la suerte de tenerla maravillosa y de llamarme genial pero a lo largo de la vida vas eligiendo también una familia la familia elegida y ellos son mi familia elegida he vivido muchísimo muchísimo con ellos y son una maravilla oye hemos hablado de de acuario pero después hubo un proyecto que se te cayó por culpa de la pandemia con una compañía se llama la Pili la Pili la Pili que a ver no ve que era cierto el nombre de la compañía la Pili es un personaje nosotros estrenamos bueno yo creo que era el sexto montaje juntos y estrenamos un Fellini un homenaje a Fellini porque era el centenario de Fellini y le creamos un montaje precioso y maravilloso que justo lo estrenamos el fin de semana antes del confinamiento yo tenía el 20 creo que era 25 26 de marzo de aquel año fatídico estrenábamos en el baúl de mis recuerdos en el Teatro Quintero de Sevilla y se cayó el álbum y se cayó el Teatro se cayó la obra se cayó el Teatro y ya no hay Teatro Quintero quien no se ha cayó ha sido la Pili la Pili no se ha cayó la Pili de momento está de pie bueno espero que te sorprendas que esté aquí para dedicarte unas palabras creo que en nuestra relación las palabras sobran son muchos años muchas experiencias muchas anécdotas muchas cosas bonitas y bueno qué decir de ti qué decir de ti pues que eres un súper amigo que eres un súper compañero un súper profesional y que nos alegramos yo creo que toda Málaga y toda la gente que te quiere y te conoce de todo lo que te ha sucedido y decirte que esto esto que te ha pasado ya estaba en ti tarde o temprano iba a pasar así que me alegro mucho que haya sido en estos momentos tan complicado y que hayas ayudado un montón de gente con tu cariño con tu mirada con tu visión de la vida espero disfrutar de muchas cenas juntos ya sabes a lo que me refiero un besito muy fuerte y pásalo muy bien este día te quiero fíjate que la Pili dice muchas de las cosas que habíamos comentado esto ya estaba en ti lo que te decía antes es como tú tienes que tener esa confianza y tienes que solo tienes que pedir que se te dé la oportunidad de demostrarlo paciencia claro pero tú tienes que confiar en tus valores y tienes que confiar solo que te dejen hacerlo que te den un espacio que te den un escenario que te den un micrófono que te den es como el que canta dejadme cantar dejadme un micrófono que yo sé que canto que no soy el mejor y que tengo que aprender mucho y que tengo que evolucionar muy bien pero dejadme que lo demuestre mira hay una compañera nuestra que a mí me parece que es una tía excepcional siempre que te puede echar una mano te echa una mano siempre está ahí cuando la he llamado para decirle mira viene Miguel al programa tardó 30 segundos en mandarme el vídeo me ha ayudado mucho en conseguir teléfonos a muchas cosas y es Bibilín ay mi Bibi Dios mío es Bibilín madre mía que maravillosa es que le tengo no nos vemos no nos vemos ni mucho ni poco no nos vemos no nos vemos pero lo poco que le hemos visto y lo poco que hemos coincidido bendita sea y aquí te manda ella que maravillosa y que generosa pues ya sabe como es Manolo Medina que lía a cualquiera me dice le puedes mandar unas palabritas a tu amigo Miguel y digo por favor a mi amigo Miguel le mando yo dinero a mi amigo Miguel le acompaño yo hasta para hacer una mudanza porque te quiero amigo te quiero millones sabes que para mí eres una persona importantísima que reencontrarme contigo en estos últimos años ha sido uno de los regalos de la vida que te tengo aquí o sea y que me tienes aquí para lo que quieras y que venga vamos con la vida para adelante que coincidamos en muchos proyectos que te adoro que eres fantástico eres generoso eres trabajador eres divertido eres ingenioso eres creativo eres luchador eres altruista que más quiere que te diga Miguel que más quiere que te diga besito que bonita es curranta curranta es una curranta y es muy generosa es que Vivi es muy generosa muy generosa y ella está todo el rato pensando fíjate que yo siempre le digo Vivi piensa más en ti en realidad piensa más en ti y lucha ella está todo el rato pensando Miguel he pensado que en esto tú podías Miguel yo he pensado que podíamos hacer Miguel que te parece si hacemos pero ella todo el rato pensando en el resto y ahora voy a llamar no sé quién y ahora voy a llamar no sé cuánto y es que a este le tengo que ayudar y a ver cómo podemos meter ella está todo el rato pensando ¿Hiciste un corto con ella? hice un corto amateurs el verano pasado y ahora ha empezado su recorrido a funcionar por los festivales y cosas ay Dios mío y estamos encantados porque es que ha quedado una cosa preciosa nos divertimos muchísimo 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 y ha quedado una cosa muy simpática y muy maja pues los padres de ese corto para mí son de los mejorcitos que yo me he podido encontrar tanto en mi vida como en todo tuve la suerte de casarlos y digo la suerte porque son de esos matrimonios que estamos seguros porque o tiene que pasar una cosa muy rara o van a durar toda la vida han hecho el uno para el otro porque están hecho efectivamente están hecho el uno para el otro mi amiga Ceres Machado y mi querido amigo Álvaro Sola te mandan un saludito muy cordial mira por donde cada uno por separado anda mira mira estamos hablando de unión pues cada uno por separado hola soy Álvaro Sola y soy productor teatral de Sibila Teatro y tengo la inmensa suerte de contar entre mis amigos con Miguel Ángel Martín que creo que es una persona necesaria y terapéutica en los tiempos que estamos viviendo querido amigo te quiero un montón hola amigo mío es un placer para mí estar en este programa que también es de otro gran amigo mío como es Manolo Medina para mandarte un beso un abrazo y desearte todo el éxito del mundo porque al fin gracias a esta horrorosa pandemia el mundo fue descubriéndote y fue conociendo a una de las personas más especiales más inteligentes y con mayor gracia natural de las personas que yo conozco eres muy especial Miguel y tienes la capacidad de coger auténticos problemas de hacer una enorme crítica social con un humor blanco que llega a todos los rincones y que a través de la carcajada nos toca el corazón sigue haciendo lo que haces porque ya para nosotros para nosotras para el país ya eres indispensable muchas gracias amigo por ser como eres un abrazo que bonito son muy bonitos son muy bonitos yo los conocí trabajando y también son familias es de esas familias que te haces por el camino llegan y se quedan y se quedan porque ellos son maravillosos ellos son maravillosos y es que ellos te hacen tienen la virtud de hacerte sentir muy especial de hacerte sentir querido y de hacerte sentir familia te valoran exacto entonces claro como no ser como no corresponder yo le tengo un cariño muy grande a los dos y espero que estén en mi vida pues hasta que tengamos que partir y ya tenemos que partir porque nos tenemos que ir porque ya llevamos un ratito pero no nos vamos a ir sin aterres que dejarte recibir un mensaje de alguien que yo no sé como no me ha matado yo no sé como no si existe eso de las maldiciones me habrá echado todas las maldiciones en el mundo porque le he dicho tienes que estar que yo no tienes que estar y está está aquí alguien importantísimo en tu vida que que mira graciosa sorpresa pues me ha liado Manolo me ha liado yo estaba ir dudando pero me ha liado le he hecho más tranquilo Manolo pero al final nada me ha convencido que que por supuesto que tenía que estar aquí y y sobre todo la ilusión que me hace que te hagan una cosa tan bonita y que y es que te lo mereces es que es lo bueno que es ser una buena persona y tener tantos valores positivos y que y que encima que tanta positividad a todo el mundo es que es lo que tienes hijo has nacido con eso y y nos lo transmite a todos y es un orgullo poder compartirlo contigo pues te quiero mucho y y verás como van a surgir muchas cosas más un besito muy grande madre mía ay con este ser me emociono es tu marido es mi marido mi marido es mi marido eh porque es muy ha sido muy bonito compartirlo con él ha sido muy 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 bonito es es un compañero de viaje absolutamente maravilloso y y es difícil cuando 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 uno despega es difícil acompañarte exacto porque porque a él lo privo de muchas cosas porque yo estoy trabajando mucho y le privo de fines de semana de hacer planes de vacaciones pero él nunca me lo reprocha jamás lo entiende se alegra me apoya es mi mayor fan mi mayor admirador y yo todo el rato le digo que yo lo que quiero es que él esté orgulloso de mí porque yo además también lo admiro a él muchísimo que es un profesionalazo y es la mejor persona ¿a qué se dedica él? él es diseñador de moda ah que bien pero aparte es la mejor persona que conozco y y por eso lo quiero tantísimo sé lo que le habrá costado hacer esto en la misma vida el pobre que yo no que yo no que tú sí chiquillo pero lo lo quiero con locura y y y es que es un compañero de viaje maravilloso fíjate si te entiendo que mi una de las de las razones por las que mi matrimonio se fue al garete fue precisamente por eso porque mi ex marido no no llegó a asimilar cuando vino el boom él decía yo me casé con un actor pero no con un actor al nivel que claro entonces yo lo entiendo de hecho quedamos como amigos y tenemos el otro día hablé con él por teléfono tenemos una una amistad y un rollo perfecto y eso es lo mejor del mundo Miguel muchísimas gracias por venir ay gracias a ti ve como el telón a que sí daba como rollito te queda todo así como en casa mira he llorado he reído yo estoy para acostarme uy que paliza me ha dado este hombre pues nosotros nos vamos a ir a comer a Confusión que es un restaurante fantástico de aquí de Benalmádena seguir charlando voy a seguir disfrutando de Miguel espero que te hayas sentido a gusto que he dicho de donde he dicho que era el restaurante de Benalmádena que no es Benalmádena que está hablando de Benalmádena que el restaurante no está en Benalmádena que está aquí en mi hija es que como se llama Confusión es Confusión me he confundido es que en confusión pues normal en mi hija la laguna me están diciendo Miguel muchísimas gracias espero que hayas a gusto te mereces esto y te mereces mucho mucho más y cuando ya estés en lo más alto del mundo de vez en cuando coge una taza pero no te quepa la menor duda no te quepa la menor duda esta me la has regalado ya esa es para ti señores nos vemos la semana que viene cuidaros vale por favor que aunque ya está la cosa mejor todavía está el bicho dando por culo ala la semana que viene espacio ofrecido por bienvenidos al restaurante hamburguesería Confusión el lugar elegido por los invitados del programa y tú como estás disfruta de una amplia carta con explosión de sabores en un ambiente único que te dejará huella visítalo en avenida margarita 69 de las lagunas en mijas bienvenido a royal bed un espacio pensado para la salud y el bienestar de su mascota ahora con instalaciones renovadas de más de 600 metros cuadrados donde encontrará un hospital veterinario con varias consultas moderno quirófano y zona de hospitalización disponemos además de una residencia de mascota para su total tranquilidad en los días de viaje hospital royal bed en carretera del hipódromo junto a la protectora de animales royal bed patrocina este programa el limón y el cuando